Hola, vamos a hacer unos coches de carreras a partir de unos tubos de papel higiénico voy a hacer tres de tres colores diferentes lo primero que tenéis que hacer es pintarlos por fuera del color que queráis yo voy a hacer como veis verde, rojo y azul le dais una o dos capas, las que necesiten y los dejáis secar bastante bien mientras tanto vamos a preparar con un poco de cartón os vale el lateral de una caja de cereales por ejemplo, que es lo que voy a utilizar yo vamos a preparar lo que van a ser las ruedas, así que las voy a pintar de negro podéis utilizar también cartulina negra, si no queréis pintar un cartón bueno, pues ya los tengo aquí secos y también tengo seca la cartulina lo primero que voy a hacer es recortar un rectángulo en la parte central del tubo lo dibujo primero un poco con lapicero, no sé si se ve muy bien y con un cúter, con una tijera va a ser complicado con un cúter con mucho cuidado, yo una vez me corté bastante y la verdad que es muy fácil que se resbale un cúter cuando estáis cortando tened mucho cuidado bueno, pues sacáis este rectángulo que os digo reservadlo porque luego lo vamos a utilizar, no lo tiréis, así que intentad sacarlo de una pieza también podéis dejarlo, como os diría yo, pegado, o sea por uno de los extremos recortar uno hasta la mitad pero bueno, lo vamos a hacer con otro método un poquito más fácil lo hacemos con los tres tubos, recortamos los tres rectangulitos bien, pues ahora para dibujar las ruedas yo me voy a basar en este tamaño que más o menos le queda bien que es un poco una cinta que tengo de papel, voy a utilizar el círculo interior si no lo podéis hacer con un compás o utilizando cualquier cosa redonda que tengáis serán cuatro por cada coche y tengo tres, así que voy a necesitar doce recorto los circulitos si tenéis una perforadora, una troqueladora del tamaño adecuado también os puede servir y acabaréis antes y os quedará más redondito ahora para completar un poquito la rueda voy a hacer lo mismo, unos circulitos pero con un folio blanco y un poquito más pequeños como esto es más fácil de cortar, lo doblo y así al recortar un círculo tendré varios a la vez así me ahorro muchísimo trabajo, mira, ya tengo aquí todos mis circulitos tienen que ser algo más pequeños que las ruedas, ¿veis? para que se vea la rueda por fuera y ahora simplemente lo voy a pegar con pegamento en el centro de cada ruedita lo hago con todas y ahora es el momento de colocar las ruedas en los coches para empezar con una perforadora en la parte central de la rueda hago un agujerito ahora con un lapicero, un rotulador, lo que tengáis vamos a marcar donde va a ir colocada la rueda así que ponéis el coche en vertical y como habéis visto la rueda que salga un poquito por el lateral y que os queden las dos igualitas entonces marcáis el puntito a través del agujero y ahí es donde tenéis que perforar el tubo y con unas maripositas las atravesáis, abrimos las dos alitas que tienen y quedan fijas si no tenéis este tipo de mariposa simplemente pegáis las ruedas con pegamento y podéis dibujar en el medio un circulito con un rotulador negro hacemos lo mismo con los tres coches o con los que estéis haciendo si solo hacéis uno, pues uno ahora con el trocito que habíamos reservado ¿veis? es el parabrisas pongo la mitad hacia adentro con pegamento y la mitad hacia afuera doblado hacia arriba por eso os decía antes que en vez de recortar el rectángulo entero lo que podéis hacer es recortar solo medio y la parte que sobra por adelante la dobláis hacia arriba como estáis viendo aquí pero bueno, me ha parecido más fácil hacerlo así pegándolo lo hacemos en los tres cochecitos ya lo he hecho siempre el mismo mecanismo y ahora lo que vamos a hacer es el volante para hacer el volante voy a dibujar unos círculos que quepan en el rectángulo de color negro nos había sobrado un poco de cartulina negra antes miro el tamaño, que vaya bien y basándome en uno voy a recortar los otros dos que me faltan para los otros dos coches y ahora con papel blanco hacemos lo mismo que hemos hecho con las ruedas un circulito algo más pequeño que va a ir pegado dentro así que doblo en tres mi papel recorto y pego igual que hemos hecho con las ruedas se me queda el volante como si fuera negro por fuera y vacío por dentro y con un rotulador pues voy a hacerle los radios así, un poco como los coches antiguos que tenían esta especie de radios y lo pego en la parte contraria al parabrisas bueno, no sería parabrisas sería la parte de atrás en realidad porque el volante está delante os pegáis así un poquito inclinados que quedan más bonitos en vez de planos pues aquí tengo mis tres cochecitos y ahora los voy a adornar un poquito por fuera de una manera muy sencilla para empezar voy a hacer unos cuadraditos de color blanco con un folio y voy a ponerle como se fueran los coches de carreras un número, el uno, el dos y el tres con pegamento lo voy a pegar pegamento de barra os sirve perfectamente como veis en la parte de ahí delante del parabrisas ahora voy a hacer tres adornos diferentes voy a hacer dos flechitas o dos triangulitos para uno de los coches colocados de manera paralela así como, no sé, como marcando la velocidad en ambos lados claro, tengo que hacer dos en un lado y dos en el otro son dos triangulitos de unos 3-4 milímetros de ancho más o menos podéis hacerlo como queráis o dejarlo así o también dibujarlo con pintura o, no sé, pegarle algunos gomets o pegatinas bueno, pues como veis pego estos dos aquí y los dos en el otro lado para otro de los coches lo que voy a hacer es dibujar un relámpago bueno, un rayo bien, pues este coche ya estaría listo como os digo voy a dibujar aquí el rayo el relámpago, así un poco como zig zag lo coloco sobre otro papel y voy a recortar los dos a la vez que es más inteligente esto ya va en gustos también podéis poner iniciales en los lados o dibujar las puertitas del coche yo lo hago en blanco para que contraste con los colores que ya teníamos además recortar un folio es bastante fácil bueno, pues aquí tengo mi relámpago rápido como un rayo este coche y el otro lado pues este coche, listo y para el tercero simplemente para que sea diferente voy a hacerle dos rayitas horizontales miro que me quepan bien y hago dos a cada lado y las pego mirad que fácil quedan adornados y quedan muy bonitos podéis hacer una colección de coches o dárselas a vuestros hijos para que jueguen con ellos pues aquí están mirad que monos nos han quedado ya veis que no ha sido tan difícil quedan muy 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 bien y te dejo otro par de ideas uno de cómo hacer plastilina casera que está teniendo muchísimo éxito y también cómo hacer pintura casera otro de los vídeos más vistos de este canal un saludo y y y y y y Gracias por ver el video.